Seranco, empresa constructora, ha sido la adjudicataria del proyecto de obras de adecuación de los aseos en las aulas de educación infantil del Colegio Picasso de los Palacios y Villafranca. El importe de adjudicación asciende a 185.387 euros. La empresa dispone de un mes para iniciar los trabajos, que tendrán una duración inicial de cuatro meses. El alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, ha mostrado su alegría por los niños y niñas, por sus padres, por el profesorado del centro y por la AMPA, y ha recordado además que han tenido que moverse, insistir mucho y esperar para poder decir que la lucha ha merecido la pena. El pasado 2 de junio, recordemos, el delegado municipal de Educación, Jesús Condán, trasladaba su inquietud al no haber recibido ninguna comunicación respecto al comienzo de estas obras. Así, de hecho, se lo hizo saber a la delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía. Se trata de una preocupación que comparten con la comunidad educativa y el AMPA del centro, una reivindicación que se viene haciendo a la Junta de Andalucía desde hace ya tres años. Por este motivo, además, en junio de 2019, una importante representación de madres, padres y familiares de alumnos del centro, acompañados del alcalde palaciego, acudieron a la sede de la propia Delegación Territorial de Educación en Sevilla. Y es que la construcción de nuevos aseos en las aulas de infantil es una cuestión muy necesaria, de máxima prioridad para la comunidad educativa de este colegio.